Ellos maquinan, maquinan para controlar sus pequeños mundos Yo no maquino, intento enseñarles a los que maquinan lo patético Que es que intenten controlarlo todo Abuso de poder, corrupción, erosión del sistema Problemas vienen pero no se van Quieren drogar al pueblo cojones como los romanos Pan y circo, adormes en tu cerebro, no se si me explico Soy Javiwan, como Mike en un día de furia A estas alturas se que el mundo se nos va Ya va siendo hora de que algo cambie Camino por la calle como si fuera un don nadie Porque quiero llamarlo W de vendetta Por todo el daño infingido en su nombre al planeta Que le follen, no me conformo Quiero que formen en el paredón Delante de un país encabronado Solo armado con sus manos y hostigados por el hambre Cada hombre que se precie de serlo tendrá su chance Pongo a tal alcance una salida a la rutina Evadirme, escuchando ya, es mi medicina Huyo de lo típico, no se si me explico yo Este mundo enfermo, armonizo sin remedio Huye de lo típico, no te creas nada El gobierno está corrupto, cuando puede te la clava Mientras fumo delito mi alma con su perfume Presume de lo típico, no se si me explico yo Diría que es casi imposible que esto varía Pero sigo en pie, pero sigo en pie Pero sigo en pie luchando por mi espíritu libre Luchando por librarnos del yugo que nos oprime Luchando simplemente por sobrevivir Para encontrar el elixir que nos devuelva la cordura Huyo de lo típico, no se si me explico yo Este mundo enfermo, armonizo sin remedio Huye de lo estópico, no te creas nada El gobierno está corrupto, cuando puede te la clava Huye de lo típico, no se si me explico yo Este mundo enfermo, armonizo sin remedio Huye de lo estópico, no te creas nada El gobierno está corrupto, cuando puede te la clava Solo son tan buenos como el mundo les permite ser Ya verás, cuando las cosas se tuertan Esos individuos civilizados se matarán entre ellos Yo no soy un monstruo Solo voy a un paso para ti